Problemas al mismo tiempo. Contix Advance. Ojos frescos. Siempre. Sigue. Café de la Tarde. Bueno, muy bien. Aquí seguimos en Café de la Tarde. Y mucho se ha hablado en estas horas de la situación y la importancia que se le da a la defensa aquí en la Argentina y también a la Armada. Y de eso nos va a hablar nuestro compañero Fran Jueguen. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Muy bien. Un gusto estar acá. ¿Qué pasa con la Argentina y su gasto en fuerza militar? Vamos a dar algunos números porque la gran pregunta que va a empezar a surgir probablemente en estos días en el debate es obviamente esto fue un accidente, pero ¿era evitable o no era evitable? Y en la respuesta de eso va a estar obviamente probablemente la caja, el gasto que se haya hecho en las cuestiones técnicas, en el mantenimiento y las prioridades que se haya elegido, digamos, por sobre otras cosas, en gastar, en lo que tiene que ver con gastos de defensa. Así que vamos a ver ahí algunas placas que tenemos específicamente sobre el tema del gasto militar en la Argentina en porcentaje del PBI. Este es un informe de nuestra compañera Florencia Donovan que presentó hace dos días en Mesa Chica. Y ahí tenemos, el gasto de la Argentina en promedio llega al 1% del Producto Bruto Interno. Son 76.916 millones el año pasado, en 2016. Esto es, si lo comparamos con los gastos de la región, ahora lo vamos a ver, es un porcentaje bajo. Antes de irnos a los gastos de... Sí, ahí vemos que hubo un pico, ¿no? Exactamente. Vemos el pico en su momento, son los años 80, entonces, de los 70 a los 80, tienen la dictadura militar. Después del golpe pegó una suba alta en el 76. Exactamente, golpe militar y obviamente Guerra de Malvinas. Exacto. Y después se empieza a bajar y se mantiene siempre cerca del 1% del PBI y vemos que se va desinflando. Esto también tiene una cuestión política de fondo. Totalmente. Que es el vínculo tenso que hay, obviamente, con la vuelta de la democracia. El desprestigio, ¿no? De las fuerzas después de la dictadura militar. Claro, una sensación de, cuidado, que estamos saliendo de la dictadura militar, se empieza una especie de vaciamiento, si se quiere, obviamente. Es lógico, por la desconfianza que existe. Y hasta que, de alguna manera, se solidifica un nuevo vínculo entre los militares y los gobiernos democráticos, se empieza de vuelta a invertir. Pero siempre se mantiene relativamente bajo. Por un lado, el desprestigio. Por el lado, el desprestigio que tiene que ver con la historia. Con la historia. Con los golpes del Estado, obviamente. De golpes del Estado en la Argentina. Y por otro lado, también esta idea de, por lo menos que muchos sostienen, de, bueno, falta de hipótesis de conflicto militar en la región. Exacto. Una región que empieza a unirse, está el Mercosur de por medio. Hay que marcar también la década del 90 como un fuerte momento de desinversión en lo que es fuerzas militares. Tuvimos algún vínculo de conflicto, ¿no? Y casualmente también tiene que ver con el nacimiento del Mercosur. Sí, con Chile. Claro, con Chile, totalmente. En algún momento tuvimos, pero... Pero, digo, del 90 para acá, digamos, la realidad argentina. Y de la región fue otra. Exactamente. Tal cual. Exactamente. Y ahora vamos a ver que, en relación a la región, sí estamos muy atrasados. Bueno, eso es interesante, ¿no? Y eso es muy interesante. Porque ahí es donde nos tenemos que comparar. Ahí es donde nos tenemos que comparar, ¿no? En la región es donde debemos comparar. Obviamente, y ahí vemos el gráfico. Todos estos datos salen de una ONG sueca. Y la Argentina aparece anteúltimo, ¿no? Justo por encima de Venezuela, que está en estado crítico. Y aparece... Ahí vemos los países, ¿no? Que más invierte Colombia. Colombia con un fuerte conflicto interno. Plan Colombia, recordemos. Inversión militar norteamericana fuerte en la lucha contra las FARC y también contra los paramilitares. Y después sí aparecen Ecuador, Uruguay, Chile. Mirá Uruguay, ¿no? Uruguay nos duplica. Sí, 2%. Nos duplica. Nos duplica. Sí, llama la atención. A la Argentina tampoco tiene hipótesis de conflicto. Evidentemente, ahí hay... Igual en términos netos sería una diferencia enorme a favor de Argentina, digamos. Claro, en términos nominales, sí. Pero en el peso, en la importancia relativa. Claro, en el porcentaje, claro. En la importancia relativa que tiene el gasto en defensa, realmente en Uruguay se le da mucha más importancia a las FARC, también teniendo en cuenta que Uruguay también tuvo dictadura militar y tuvo conflicto, digamos, con... Exactamente, tuvo la misma relación con las fuerzas que hemos tenido. Claro, obviamente, salvo Colombia, todos tuvieron dictaduras militares. Tal cual. Exactamente. Así que la Argentina, gastando muy poco, nunca logró recuperar, digamos, el gasto en lo que tiene que ver con defensa. Y lo de Bolivia también es un dato que sorprende. Sí, tal cual. Es un dato personal, ¿eh? Es un dato que sorprende. Ahí hay que ver cada relación de cada país con sus fuerzas militares. Es cierto que Bolivia también con Chile tiene una historia de mucha tensión. Exacto, entre esos dos. Claro. Ahora, uno habla, ¿no? Y decimos, bueno, vemos un 1% y decimos, bueno, qué poco, si lo comparamos con el resto de la región. Pero, ¿cuál sería el porcentaje ideal, en realidad, destinado a defensa? No sé si hay un porcentaje ideal. Definitivamente, uno siempre es relativo, ¿no? Claro, por eso digo... En comparación con la región, lo que vos sabés es que estás muy abajo, en cuanto a la región. Lo que sí podemos ver es ya meternos, si querés, específicamente, en lo que es el gasto en la Armada. Dale. Y ahí sí me parece interesante ver los datos del presupuesto 2018, a dónde iban a ir las partidas y cómo se gastaba dentro de la Armada misma. Y ahí sí es interesante. Es algo que también se replica, porque lo que voy a decir, capaz que choca un poco, porque el gasto total en la Armada se iba prácticamente al gasto en personal. O sea, en salarios. Todos los salarios. Salarios. Todos los salarios. Ahora, estamos hablando del 80% en esto, Fran, que me parece que es la regla en general en el Estado. Exactamente. Es la regla del Estado. Por eso yo hice la aclaración antes de decirlo. Sí, sí, estuvo perfecto. El 87% del gasto total que hay para la Armada va a salarios. Es algo que se replica en todos los salarios. En educación, en salud, en todos los salarios. Exactamente. Y también abre el debate, ¿no? Porque, obviamente, si invertís más en la gente o en las cosas dentro del Estado, y abre el debate sobre el gasto público. Claro, obviamente, la gente... El ideal es invertir en ambas, ¿no? El ideal es invertir en ambas. Pero cuando tenés mucha gente y tenés inflación, tenés un problema. Ahí está el problema. Y, de hecho, el 90% del equipamiento militar de las Fuerzas Armadas tiene entre 30 y 50 años de antigüedad. Exactamente. También nos marca un dato. Como el submarino. Claro. Porque una cosa es tener una impresora vieja y otra cosa es tener equipamiento militar viejo con el riesgo que conlleva. Que justamente este dato, lo que hay que tener en cuenta es cuál es el porcentaje que se le da al mantenimiento cuando tenés submarinos que datan de tantos años. 4,5%. Bueno, ahí está. Es el gasto, es mantenimiento, reparación y bienes de uso que hay previsto para el año que viene. Y es menor al de este año. Este año era el 11% y bajaba, en definitiva, para el presupuesto del año que viene. Así que es un tema preocupante. Y con relación a los bienes nuevos, recién que marcaba Diego, hace poco el gobierno compró algunos aviones franceses y fue muy criticado por equipar, digamos, a las Fuerzas Armadas, ¿no? De parte de la oposición. Yo recuerdo que había informes periodísticos muy duros contra el gobierno porque decían que era una escalada militar. Es que esto, insistimos. Ahí está el tema. Pero es que también tiene que ver con la hipótesis de conflicto. Vos decís, bueno, ok, ¿qué uso le va a dar a las Fuerzas Armadas? No, digo, en un país que efectivamente no tiene conflictos en principio. Lo que pasa, Diego, es que fíjate cómo estábamos ya con sus malignos. Desde el 80, o sea, como que tiene que haber una renovación simplemente para... Evidentemente hay que discriminar en cuanto a la... Bueno, qué función, también me parece, es de fondo, ¿no? No solo cuánto aporta el Estado a otra parte del Estado, como son las Fuerzas Militares, también es para qué las queremos. Porque efectivamente, si las queremos para, por ejemplo, esto que estaban en patrullar y cuidar los recursos naturales de la Argentina, bueno, obviamente hay que invertir ahí también, porque no pueden ir en cualquier... Claro, pero ese puede ser uno de los usos ahora. Nosotros hablamos de, bueno, en principio no tenemos ningún foco de conflicto, hasta que un día los tenés. Vos, las Fuerzas Armadas, no se fortalecen de un día para el otro. Es una función defensiva, preventiva... Es un debate público, la Argentina no va. Costa Rica no tiene ejército, y es un debate. Es el único país del mundo. Es el único país del mundo, pero es cierto, es un debate para dar, pero también es cierto que los conflictos se generan y la preparación tiene que estar... Elisa Carrió lo dijo el otro día, si queremos tener Fuerzas Armadas, sí o no. Si queremos tener Fuerzas Armadas, equipémosla. Claro. Ahí está, como lógicamente, y ella decía defensivas, porque realmente... Si los tenés, manténelos. Si los tenés, manténelos, manténelos bien. ¿Y para qué? Si los tenés, ¿para qué? Y en tal caso, en función de para qué, bueno, gastar, para que se cumpla ese para qué. Hay varias, digamos, cuestiones a definir. El tema es, si uno decide, bueno, sí queremos tener Fuerzas Armadas y las tenemos descuidadas, bueno, ahí estamos en el peor de los escenarios. Efectivamente, y esto es, yo por eso aclaré al principio que el gasto en mantenimiento, que es muy poco, del 4,5%, hoy es del 11%, pero va a ser del 4,5%, es algo que replica y suele pasar en casi todos los organismos del Estado donde se gasta más en salarios que en mantenimiento de bienes de uso, fundamentalmente. ¿Cuál va a ser el gasto de la Armada? Perdón, ¿por qué ponemos el ojo tanto en el mantenimiento de los bienes de uso? Es justamente porque los bienes de uso son obsoletos en la Argentina, en la mayoría de las casos. Este submarino es de 1985, no estamos hablando de submarinos nuevos, estamos hablando de submarinos que son reparados, que son... Y atención que estamos hablando de la defensa limítrofe, digamos, de la fuerza militar, digamos, de las armadas, pero digo, esto era algo traslable a las policías de cualquiera de los lugares, estamos hablando ya de fuerzas de seguridad interna, donde también tenía material obsoleto en muchos casos, o los tiene, y el delito va mucho más rápido de lo que... Digo, esto que está ocurriendo, digamos, de esta desinversión en seguridad, pues, generales. Se habla de los chalecos antibalas, de los policías... Un dato histórico, digamos, de nuestra historia, que siempre nos tiene que dar vergüenza, que es el caso del tráfico de armas a Ecuador, en la Argentina, las armas que la Argentina vende no funcionaban, digo, definitivamente, hasta en el tráfico de armas, digamos, estás vendiendo algo que no funciona. Bueno, en esto, obviamente, estamos hablando de algo mucho más grave, porque es utilizado por personas, ¿no? Este bien, digamos, como el submarino. Un dato más, algunos datos más, en realidad, el gasto de la Armada el año que viene subía un 40%. El tema es que el 50% del aumento iba también a personal. Pasaba de 14.000, casi 15.000 millones, a 21.000 millones el gasto. Cuando decís IVA, ¿qué estás queriendo decir? No, en el presupuesto dominicano... No, ya sé, pero digo, ¿donde ya hay, digamos, en carpeta, modificar esto? No, todavía, por lo menos, no hay datos. Ahora, me imagino que en este debate, teniendo en cuenta que el gobierno, en algún momento, tuvo la intención de invertir en las fuerzas militares, en comprar equipamiento y demás, y tuvo mucha oposición...